¿Por qué no lo tienes tú? ¿Le hagas una respuesta? ¿Te refieres? Ayúdame, Carlos. Tranquilízate, tranquilízate. Pobea es un defensor. Y se convirtió también. Esperar, confiar en que saben lo que está haciendo traer. Yo no confío en él. Es un tallo, señora. Señorita Ventura, ¿por qué esperó hasta el careo para decir que mintió delvieradamente? ¿Por qué? Me confundí. Yo estoy seguro de que estamos frente a un error que tiene explicación. Sin duda, la parte acusadora está confundida y presionada. Señor juez, si me permite al barrio, ¿sabe mencionar que tiene la niña que un señor que va a hacer? ¿Que le va a donar un riñón a su mamá? Esto, como comprenderá, la tiene sometida a un estrés digno de consideración. Esa no es mi culpa. A mí déjenme libre. La que ya me acusa ya se retractó. Dile la verdad, dulce. ¿Y por qué me echaste a mí la culpa? ¿Quién te dijo que lo hicieras, eh? ¡Habla! ¿Quién fue? ¡Silencio! Colas. Pues la neta, él nunca me amenazó de él. Si fue él el que mandó al Cimarron a voltearme, y se hacía llamar el patrón, pues ahí sí no sé. ¿Exactamente qué tipo de amenazas recibía por parte del intermediario al Cimarron? Me decía que si no me echaba la culpa por la desaparición de Dulce me iba a hacer daño a mí y a mi hermana. Me acuerdo a la declaración del sujeto alias el Cimarron. En efecto, el señor Nicolás Alcaraz es quien pagó para amenazar al aquí presente, Genaro Serrano López. Eso es una big mentira. Yo no le doy ni un quito para amenazar a nadie. ¿Qué es nada? De que tuviera tantas influencias. ¡Ténse cuenta, señor juez! ¡Esto es un big montaje! ¡Silencio! O se controla o vamos a tener que tomar otras medidas. Prosiga, Vizcar Bravo. Gracias, señor juez. Solicito la presencia de la señorita Dulce Ventura Chávez para continuar con el careo. Toma dos. Toma dos. Perdón, me conté. ¿Quieres una porfa? Estamos en un corte ahorita. Ahorita volvemos a retomar la escena. Reitero la petición de mi cliente. Si la acusada ya declaró que él no es culpable, el señor Alcaraz debe quedar libre. La señorita Ventura tiene la obligación de decir la verdad y aclarar por qué acusó a mi cliente. Regrese a su lugar. Tranquila. Regrese a su lugar, oficial. Estamos en un detrás de cámaras la bandita para vencer la culpa. Vamos a grabar una escenita más en... Vencer la culpa.